¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Es habitual que a veces uno tenga un mal día y no les hablo las cosas como ha planeado. Te levantas con unos planes que además has estructurado para ir llevando poco a poco el día y la vida te trae otros, te los cambia, te modifica, te pone obstáculos en el día a día. A veces por la propia torpeza de uno, a mí me ha pasado más de una vez, otras veces por cosas de la vida. Mira, uno tiene que ser honesto cuando le pasan cosas. A veces dar excusas está bien, poner algunos argumentos para justificarse, bueno, se puede sobrellevar pero cuando las torpezas o los tropezones son por culpa propia, cuando las cosas salen mal porque uno no las ha hecho bien, porque ha llegado tarde, porque no ha hecho el trabajo bien, porque no lo ha planificado, hay que ser honesto y hay que decir, oiga, lo siento, me he equivocado. Esto ya sé que suena muy bien, nos cuesta mucho a veces decirlo, pero en política es muy difícil. Como saben que aquí en este programa analizamos la política, en política es muy complicado que pidan disculpas, incluso que escuchen los consejos de quienes les están advirtiendo de que las cosas pueden salir mal. Ya saben que me refiero a la ley del CSI que la ministra Montero no escuchó y nadie del gobierno escuchó a los jueces y que ahora está trayendo esta debacle o este escándalo, nos está escandalizando de verdad, como vemos cómo se están revisando las penas a la baja de violadores, de agresores sexuales que estaban en la cárcel con penas más altas y ahora algunos salen a la calle y otros se les recorta el tiempo de condena. Este es uno de los temas que ponemos hoy encima de la mesa, no es el único, tenemos más. Bienvenidos, comenzamos. Y para analizar este y otros muchos asuntos que hoy hemos puesto también para hablar de Alicante y de las cosas que a nosotros nos pasan, voy a presentarles ya a las personas que componen esta mesa, Jorge Brugos, analista político, también voraz lector de la actualidad. ¿Qué tal, cómo estás Jorge? Muy bien, ¿y tú Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, ¿de qué escribes Jorge estos días? Pues precisamente el próximo artículo en Alicante Plaza, el del martes que viene, pues va a tratar sobre eso, ¿no? Y me hago la pregunta de si los políticos pues tienen algún tipo de principio, porque yo creo que una persona que tiene principios no hace las cosas que está haciendo personas como Irene Montero, ¿no? Es una vergüenza. Al otro lado de la mesa está José Luis Núñez, compañero periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás José Luis? ¿Qué tal, Andrés? Todo muy bien. Muy bien. Encantado de estar con vosotros y con los compañeros. Hablando de cruceros, estábamos antes de empezar el programa. Sí, 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 qué delicia. Ahí es donde sí que es verdad que uno se desahoga, deja volar la imaginación y el pensamiento y se relaja un poquito más. Vaya, que sí es nuestra zona de confort. José Luis, ¿qué te preocupa? Cuando venías para el programa, ¿qué asuntos te venían preocupando? Bueno, pues de alguna manera el tema judicial es preocupante en cuanto que se ve mucho movimiento, tanto muchas derivas. Pero bueno, yo creo que al final las preocupaciones generales ya las tenemos puestas en una pizarra muy grande con el tema de la inflación, de la guerra de Ucrania, los temas internacionales, esos temas, las hipotecas, esos temas que nos afectan al bolsillo y que pueden marcar el devenir de los próximos meses. Yo tengo un amigo que dice, es mejor que salgas de casa sin preocupaciones porque seguramente que los políticos de tu pueblo o de tu provincia van a dar al poco de salir. Aquí tenemos a Carlos Herrerías. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado otra vez de nuevo estar aquí. Iba a decir influencer porque Carlos es modelador de la página probablemente con más éxito de la provincia de Alicante y de muchos lugares, ¿no? No eres alicantino, sino que ahí se debaten también estas cosas. Sí, de hecho estos temas que vamos a tratar hoy son temas de actualidad que por supuesto se debaten en el grupo de Tú no eres alicantino porque al final esta red social sirve como una plataforma para que la gente, la sociedad se exprese y que muestre lo que les preocupa. Oye, Carlos, felicidades porque tuvisteis ahí tú y tus compañeros un acto de valor para salvar a una persona que se estaba ahogando hace unas cuantas semanas. ¿No nos habíamos visto desde entonces? Sí, bueno, fui yo en mi puesto de trabajo, que trabajo en UT Alicante y estando realizando el trabajo de recogida de papeleras por la tarde en las calas y en la playa de San Juan, pues casualmente pasaba por Cala Palmera en ese mismo momento en el que una chica empezó a chillar pidiendo ayuda porque su hermano estaba flotando boca abajo muerto en el agua. Lo pudimos sacar y con un acto de valor, como tengo el curso de primeros auxilios, le pude hacer la reanimación y afortunadamente le salve la vida porque no es tan fácil, no es tan sencillo. No, no, no. Depende mucho del tiempo que esa persona está en parada a la respiración. Hay una décima de segundo, ¿qué haces? Sales corriendo o te lanzas, ¿no? Sí, sí, en ese momento dejé todo lo que estaba haciendo, me asomé, vi que estaba el cuerpo flotando, ya esos cuatro bañistas lo animaron a las rocas, lo pudimos sacar y lo primero que es abrirle la boca a ver si la lengua no estudia la vía respiratoria. Me puse a hacerle las compresiones y cuando vi que tiró agua y tosió, para mí me entró mal y yo me puse en posición de seguridad de lado y él solo ya empezó a toser hasta que ya vinieron los sanitarios, los bomberos, la Policía Nacional. Pues muchas gracias, Carlos, en nombre de la sociedad alicantina, que a la gente yo sé que te lo he agradecido mucho también porque se ha corrido mucho la voz y tú eres muy conocido en Alicante y la gente te lo ha ido diciendo. También la Policía Local te mandó un reconocimiento oficial, así que muchas gracias. Oye, que has vuelto de viaje ya, ¿no? Que has estado por ahí por el mundo entero. Por media Europa has estado, ¿no? En la pandemia la familia decidimos hacer un viaje juntos, que mejor manera que un crucero porque es, digamos, un viaje, una forma de viajar muy familiar. Y regresamos afortunadamente porque no pudimos atracar en el puerto de Tarragona por un fuerte temporal, pero afortunadamente lo hemos pasado bien y estamos ya en la torreta. Saliste de la pandemia y te cogí a la dana por ahí de viaje, ¿no? Te cogí a ti un poco. A este lado está Lizardo Gavarre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lizardo? Buenas tardes. También pendiente de la actualidad siempre, a través de las redes sociales, en todos los foros que puedes, ahí estás. Me alegro mucho, Lizardo, que la familia vaya mejor. Ya sabes que hay mucha gente que nos ve y que te sigue, también se ha preocupado mucho por eso. Quiero agradecer a toda la gente que me ha seguido en Facebook apoyando el asiente de mi pequeño y le doy gracias a todos porque, de verdad, que me cargante a gente, pues, la aprecia. Pues sí, porque haces muchas cosas también. Lizardo, te quería felicitar también por ese gran trabajo que hacéis con el deporte escolar, que andas de aquí para allá con el deporte y con los jóvenes, ¿no? A ver, vamos a ver, los barrios sociales más importantes, tal y gente, creo que debería haber el deporte integrado en el tema de los chiquillos. El otro día estabas medio retransmitiendo un partido. Sí, mucho de musón. ¿Qué es lo que pasa? Viajamos en la provincia para los niños de este barrio. La nota que te voy a contar hoy, vino el centro 14 y le pregunto a uno de los niños con 12 años, ¿a qué país te gustaría ir? Y el niño, ¿qué país? Dijo, dijo, a la Cuadlandia. Claro, ¿en serio? Dijo así. Digo, no, es tan natural. No han salido del barrio. Traer el deporte, aparte que es un deporte educativo, ¿vale? Más psicólogo que deportivo, porque lo que intento es que los niños no entren en la droga, en el vandalismo, en la delincuencia. Que es fácil, ¿en algunos sitios lo tienen tan a la mano? Lo tienen a la mano. O sea, y barrios como este, pues gracias a Dios, durante 14 años llevo trabajando con los chavalines, ¿vale? Sin compensación económica de subvenciones de ninguna parte, con el esfuerzo, con el arraigo de Paco Saperporra y el otro entrenador. Es posible que los niños estén por la calle. ¿Por qué? Y algún que otro figura sale, ¿eh? Que otro figura, digo, que juegan bien, ¿eh? Nos ficharon hace cosa de ocho años en Atlético de Madrid 1. Este año ha sido el Hércules, que es el hacía autonómico, de fútbol, Sara, a fútbol. Y tengo cuatro chavales más por explotar, que el problema son, y me siento mal, los padres. Algunos padres, ¿no? Algunos padres. Vale, pero bueno, ahí estamos a luchar hoy a día. ¿Hoy es verdad que os va a patrocinar el Casillas? No, no, no. Ojalá, ojalá. Ojalá, si me escuchan, pues bienvenido. Aquí está, ¿no? No, no. ¿De qué si no tienes...? No. Tenemos amistad, bueno, a través de otro amigo mío y... ¿Te vi una foto por ahí? Sí. Claro. En tomas jugadores, pero claro. Pues enhorabuena, Lizardo. Gracias. Muchas gracias por el trabajo que haces. Nosotros vamos a empezar a analizar esa actualidad. En realidad, ya saben que la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana, es la más condenada de toda España. Lleva ya seis condenas por no haber atendido adecuadamente a los sanitarios durante el tiempo de pandemia. Por un lado, fue cuando no les proporcionó el material adecuado, pero ahora, ya saben que durante un tiempo, cuando se estuvo vacunando a los sanitarios, desde la Consellería decidieron, a los que trabajaban en clínicas privadas, dejarlos a un lado. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Generalitat por este asunto. El presidente del Colegio de Médicos nos hablaba sobre ello. La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Alicante se congratula de esta sentencia firme y ejemplarizante que demuestra que los colegios de médicos tienen una clara función de defensa de sus colegiados. Esperamos que sirva de ejemplo para que en el futuro no vuelvan a ocurrir cuestiones como esta. Además, vamos a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por daños morales, personales y materiales, para que la Consellería de Sanidad indemnice a nuestros médicos afectados por el retraso de la vacunación del COVID a los médicos que ejercían en la sanidad privada. ¿Qué os parece este asunto? Pues mira, a mí esto me recuerda a lo que sufrieron la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. O sea, unas políticas sectarias discriminatorias, inhumanas, hasta el punto de tener un tipo de ideología que está muy bien, defender lo público y demás, pero tener que condenar a los médicos, que son médicos. Claro, cuando hablamos de la privada nos estamos hablando de hospitales de alto standing, hablamos también del pediatra, por ejemplo, al que muchas familias, a lo mejor por no hacer la cola que en esos momentos podía haber en la pública, se gastaba 50 euros en llevar a su hijo al pediatra y a esos pediatras también los dejaban sin vacunar. Sí, por eso digo que es un acto inhumano contra profesionales de la medicina que estaban en primera línea atendiendo a las personas que necesitaban atención sanitaria, da igual que sea pública o privada, están buscando una atención sanitaria. Y estamos hablando de que esta condena es contra una gestión de una tal Ana Barceló que se echó un paso al lado en la Consellería de Sanidad para ahora dar un paso atrás en política y presentarse para la alcaldía en el Ayuntamiento de Alicante. Y justamente en la provincia de Alicante es donde más perjudicados hay por este asunto. A ver, yo creo que voy a ser duro, creo que tendrían que dimitir más de uno, empezando yo creo que tendría que pedir disculpas a Ana Barceló y es más, a lo mejor renunciar a ser la candidata a la alcaldía de Alicante. Por este asunto tendría que renunciar, creo. Sí, yo creo, Andrés, que los políticos tienen que tener una responsabilidad, hay una película que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a mí me gusta mucho el ejemplo de lo que pasó en 2021 en Holanda. En Holanda hubo un escándalo con el gobierno de Marruth porque creo que dieron unas subvenciones y creo que eso fue un desastre. Y eso ocasionó que muchas familias se fuesen a la ruina. ¿Qué hicieron? Primero, dimitió el gobierno en bloque, luego se presentaron a las elecciones y volvieron a ganar. Entonces, yo creo que los políticos tienen que ser responsables. Y lo he hecho mal, de la misma forma lo que comentábamos antes, fuera de cámara, de Irene Montero. Ser responsables y saber cuándo tienen que echarse a un lado. Entonces, no puede ser que tú hagas las cosas mal. En una empresa privada tú haces las cosas mal, a lo mejor te dan una oportunidad, pero como tú vuelvas a hacer mal, te despides. Los políticos yo creo que están, parece que inmunes a hacer las cosas mal. Bueno, o le echan la culpa a otro. O le echan la culpa a otro. Claro, claro. Claro que también. Veo que la guadaña está bien afilada. Vamos. A ver, vamos a ver. Vamos por partes. Vamos a ver. Vamos por partes. Primero, es un error de criterio. Que no provoca muertes, porque lo que hacen es que a unos médicos, que son tan médicos como los de la pública, muchos de ellos también son de la pública, pues se les deja en un segundo término para vacunarlos cuando había escasez de vacunas. Claro, cuando ya llegaron todas, ningún problema. Hombre, yo tratar de esto de algo deshumano y demás. A mí deshumano me parece que haya un protocolo de actuación sanitaria que deja. A personas vivas en su residencia, no las hospitaliza y se mueren. Eso sí que es inhumano. Ahora, establecer un criterio erróneo por el cual hay una sentencia que van a pagar 1,6 millones. Bueno, erróneo o ideológico. No ha sido un error, se hizo a conciencia. Pero vamos a ver qué pasa, que los médicos de la pública tienen otra ideología que los médicos de la pública cuando encima son los mismos. Quien decidió, quien decidió, quien decidió, quiso separar a unos de otros. Bueno, yo creo que fue un error seguramente establecido por un criterio. Que no se les traspapeló algo o tal, o sea, que no fue un error. No, simplemente fue un error de criterio, de decir, como en la privada hay una presión asistencial menor, pues vamos a cargar las tintas en la pública, que es además de lo que nosotros nos vamos a poner la medalla. Pero claro, que eso ya considera lo inhumano. Bueno, precisamente cuando ni el colegio de Valencia ni el de Castellón, el mismo colegio que el de Alicante, oh, qué casualidad que en Castellón y en Valencia no se presenta la ex consellera de Sanidad. Pero ni los colegios de Castellón ni el de Valencia han puesto ninguna demanda. Las demandas ya estaban antes de que Ana Barceló se presentase al candidato. No, pero lo digo porque como lo ha comentado Jorge, que ha dicho, no, tiene que dimitirte. Eso se llama con efecto retroactivo, ¿no?, quizás. Y lo de la retroactividad es una dimisión en diferido, ¿no? Habla tú primero. Es decir, yo creo que la consellera podía haber dimitido cuando era consellera por todos los errores que cometió, que no serían unos, serían varios, porque aquello, en la pandemia todo el mundo sabemos lo que es y sabemos todos los errores que se han cometido. Muchos, en todos los lados, a todos los niveles. Esto fue un desastre absoluto. Ahora, que tenga que dimitir ahora a una señora o un señor, por lo que no le han pedido explicaciones hace un año o dos, pues eso, bueno, no sé en qué... Lo que pasa, José Luis, que... Dimitir de algo que todavía no es, por cierto. Es cierto, yo quiero separarlo de un error al uso, ¿no? Sí, sí. Es decir, ha sido una toma de decisión, igual que ha sido también la reversión de los hospitales. Veíamos ahí la imagen del hospital de Torrevieja, el desastre que se está produciendo en el hospital de Torrevieja. Bueno, pero eso sí que lleva un criterio de política... Ideológica. Ideológica, sí. Es decir, no de gestión, sino ideológica, absolutamente. Sí, pero yo creo que el reparto de las vacunas, y en aquel momento, más que ideológica, fue de criterio asistencial. Es decir, lo poco que tenemos ahora lo vamos a poner donde más presión asistencial hay. Es que hay que volver a retroceder a esa situación. Me parece que se nos ha olvidado. Y yo que estuve, en plena pandemia, metiéndome hasta en las UCI a repartir mascarillas con un movimiento que hicimos a través del grupo de turores alicantinos. Entonces, hay que recordar ese momento. Y es inhumano, pero en mayúsculas. Porque estaban trabajando estos sanitarios, tanto de la pública como de la privada, sin equipos de protección individual. Con bolsas de basura, literal, o sea, de basura, se hacían las protecciones para poder atender. Si yo entiendo que se trate como un error, pero de inhumano. Es inhumano. Inhumano es lo que pasa en Ucrania. No, cuando estamos hablando de que morían ancianos, estamos también hablando de que morían médicos. Porque profesionales de la medicina han fallecido por causas del COVID. Pero no te parece que fue una ola incontrolable que nadie se esperaba y que no hubo manera de hacerle frente. Eso no es culpa de los políticos, por supuesto. Eso es culpa de todos. Eso es culpa de todos. Todos tienen su carga de responsabilidad. Se puede gestionar de una manera o de otra. Pero el tipo de gestión que ha habido en esta comunidad, y ahí están las sentencias, ahí están las sentencias, ha sido nefasto. Pero no solamente aquí, Carlos. Pero bueno, estamos hablando de Alicante actualidad. Claro, te cuento que en Madrid también lo ha pasado a mí, incluso peor, es que en Madrid no sabían de quién era el cadáver familiar. Y han velado a familiares que no eran el suyo. Eso pasa en Madrid. ¿Y cómo ha llegado el COVID a una residencia nacional, en donde no podían ir los familiares, en donde esas personas no salían del centro? Porque el COVID, por desgracia, ha llegado a todo el mundo. Y no podemos achacar a nadie esa desgracia que hemos tenido del COVID todos. O sea, no a uno, ni a la base de los... Estamos claros que estamos en tiempo de política y hay que echar agua fría a todo el mundo. Es que es un virus que no tiene fronteras, no entiende de fronteras. Por tanto, el discriminar al sector privado para proteger al público... Pero hombre, discriminarse, ya no haberle expuesto la vacuna. La sentencia esta, lo está diciendo, que fue un acto irresponsable que va a acabar en una condena. Irresponsable que lo compro. No, pero es que yo lo veo en la mano, porque también se hablaba de que cuando había pocas vacunas, bueno, los que sean mayores de 50 años se vacunan primero. Después, la frontera... Entonces, esos médicos de la privada y de la pública... Con el alcalde de Lucía que se ha vacunado antes un médico, ¿qué hacemos? Hay que condenarlo también. Bueno, eso fue un error por parte de la Consejería de Sanidad, que le envió una carta que podía vacunarse. Esa carta existe. Bueno, sin duda es otro asunto también, porque esto puede reivindicar en mucho... Yo creo que, en ese contexto... Como hablábamos de responsabilidad de los políticos, ya sabéis que he empezado hablando de lo que hoy creo que mucha gente anda hablando por las calles y por el tram y por los bares, que es esa ley del sí es sí y las consecuencias que está derivando de ella. Y hay personas que estaban condenadas por violaciones, que han salido a la calle y los jueces de la comunidad valenciana están revisando a la baja penas de 25 sentencias por la ley del sí es sí. Le hemos preguntado a un abogado penalista a quién va dirigida o quién se puede beneficiar de esto. Francisco Agaliana nos contaba esto. Las personas que pueden verse beneficiadas por la modificación legal introducida por la ley del sí es sí son aquellos agresores sexuales con respecto a personas mayores de edad. Esta agresión sexual antes se castigaba con una pena de uno a cinco años de prisión y en la actualidad está castigada únicamente con penas de uno a cuatro años de prisión. Cuando las víctimas son menores de 16 años, si el acceso carnal se produce con violencia e intimidación, con anterioridad a la reforma legal, la pena iba de 8 a 12 años y en la actualidad va únicamente de 6 a 12 años. Cuando el acceso carnal se produce con violencia o intimidación, con anterioridad a la reforma legal, las penas oscilaban de los 12 a los 15 años y en la actualidad de los 10 a los 15 años. Pues esto es lo que nos ha explicado para ilustrarnos un poco, porque es verdad que tenemos que saber qué os ha parecido esta situación. Ahora mismo se está produciendo, bueno no sé si llamar la avalancha, pero sí por lo menos un gran número de revisiones. Hay dos vectores, uno la irresponsabilidad por parte de la ministra de Igualdad y de las personas que tienen conocimiento de esto, como la delegada del gobierno para la violencia de género, la magistrada Rosé y demás, que están como muy empecinadas en no reconocer que esa ley tenía alguna cuestión que podía introducirse ese tipo de interpretaciones judiciales que les fueran a la baja. Y ponen la carga en que las sentencias que sí han rebajado o están rebajando las penas, lo son porque los jueces son machistas. Eso es muy peligroso. Claro, frente a otros. Porque hay juezas, hay muchas juezas. No, no, por supuesto, cuando digo jueces, enciéndase a mí, es jueces y juezas. Y, claro, pero también hay sentencias, bueno, en la Rioja han salido también muchas y demás, que no rebajan. Yo creo que el segundo vector que señalabas que esto, al final, es que la ley somete a una interpretación judicial que hay que resolver. No sé cómo se resuelve, porque yo no soy técnico jurista, pero parece ser... Pero el principio de legalidad obliga al juez a aplicar la ley. Pues no, no, por supuesto. Da estos márgenes que estaba comentando Galeana, por ejemplo, en el primer caso. Claro. Si es de uno a cinco años y te han condenado a cinco años y ahora es de uno a cuatro años, te liberas. Después del galimatías, ¿qué es? Rápidamente. Porque esto es un galimatías también, un poco, de interpretación, de qué significa, qué no, las horquillas. No es fácil entenderlo tampoco, para los que no estamos familiarizados con la justicia. Sí, pero entendemos que la Constitución dice que la retroactividad de las leyes solo se aplican cuando son beneficiosas para el que las está sufriendo, las penas, los penados. Absolutamente. Y en este caso es así, porque tenemos un sistema... Sí, pero quería apuntar, porque por lo visto he leído una noticia reciente que, una, que en dos o tres semanas el Tribunal Supremo puede, de alguna manera, unificar criterios a través de sentencias. Y parece ser que la Fiscalía General, bueno, es lo que barajan entre dos y cuatro semanas. Y que la Fiscalía General también va a imponer criterio para que los jueces apliquen la pena más ventajosa para la víctima. ¿Ventajosa? No ventajosa, hombre, que la llera menos. ¿Para la víctima? Ah, a favor. A favor de la víctima. Vale, es que ahora ve. Hombre, ya, pero... No, no, pero los abogados defensores ya se ocuparán... Que se respeten los derechos fundamentales de esos defendidos. Sí, sí, eso está claro, pero si hay sentencias y se crea jurisprudencia... Yo creo que los jueces deberían sentarse ya en España y tomarse España en serio. ¿Pero los jueces o los políticos, Ricardo? Los jueces. Los políticos van y vienen cada cuatro años. Y uno de los problemas más graves, yo veo aquí, de Irene Montero, que si vemos el último discursito que ha tenido en Cataluña, con los menores, que con tres años enseñarles a hacerle una felación, pues me parece bastante grave para nuestra cultura española. Lo que no se puede sentir es que un niño con tres años sepa hacerse una felación. Y que no sepa en qué ciudad de España del Río Ebro. A los 14 años ya es un violador. Porque un niño con 14 años tiene mucha fuerza para maltratar a una niña y pasar esto. Yo creo que errores no han habido. Esto es puro y duro. O sea, cuando tú enseñas con tres años a que un niño sea una felación, y estamos viendo el caso de los jueces, de bajar la condena, aquí no hay ninguna equivocación, Andrés. Aquí hay alguna estrategia política para salvaguardar a los violadores que Irene Montero defiende, con su igualdad. A ver, yo creo que los jueces al final... Indirectamente queremos pensar. Indirectamente. Indirectamente. Es que... Yo creo que va al revés, ¿no? Yo creo que podemos precisamente... Que yo, vamos, podemos... En fin, tampoco voy a convertirme en un defensor. Pero lo que pretende es todo lo contrario, ¿no? Pues cuando hace... Pero la intención es una cosa, la acción y el resultado es otra. Eso no, por eso, ahí está el fallo. Eso hay que corregir. Esta ley, lo que la sociedad española interpreta, es que en una legislatura, en la que se está haciendo mucha propaganda contra el machismo, contra la violencia, contra los abusadores, contra todo tipo de maltrato, Ahora la sociedad lo que está viendo es que los propios gobernantes están beneficiando a aquellos que han abusado sexualmente de una menor, como es el caso de Mónica Ultra. A quien les va a bajar es a la agresión sexual, que es violación, a los violadores. O sea, Podemos está apoyando a los violadores. Pero el abuso sexual no es violación, es abuso sexual, tan reprochable como cualquier otro delito y mucho más, seguramente, y si es con menores, pues todavía mucho más. Pero a quienes se les rebaja la pena son a los violadores. Y que se va a convertir en un problema por el aluvión, como bien has dicho antes, con el aluvión de peticiones de redacción de condenas. Dos cosas. Las sentencias cuando lleguen, ya veremos, porque yo todavía no he visto la sentencia del marido de Mónica Ultra. Pero aparte de todo, y lo de las felaciones, eso es interesante, porque yo no, tampoco he oído de ningún lado que viene Montero haya ido a enseñar a nadie felaciones a la edad de tres años. Está en Cataluña, he puesto, eh. Que no, bueno, puede estar donde esté, Lizardo. Son ideas políticas de Podemos, eh. No, perdona, es que eso no se puede decir. No se puede decir tan libremente que un responsable político, aunque no nos guste, está haciendo conferencias a niños de tres años enseñándoles a hacer una felación. Eso no se puede decir, simplemente. Ahí lo tienes. No, no, es que no se puede decir. Yo no conozco la fuente, pero desde luego estoy conocido de que no es cierto. Bueno, vamos a escuchar las reacciones políticas de este asunto. Hemos visto a Carlos Mazón esta mañana y, lógicamente, ha tenido palabras de crítica contra esta ley. Lamento profundamente y siento una profunda indignación por lo que está ocurriendo estos días con respecto a los violadores. Que los violadores en España en estos momentos estén frotando las manos por una ley ideológica y por una reforma de ley que el Partido Socialista, que Podemos, están avalando todavía en estos momentos, es una gran desgracia. Es muy lamentable querer jugar a política con cosas tan graves como esta, ocultar informes al Congreso de los Diputados, echarle la culpa a los jueces, cuando todo lo que está habiendo es simplemente una caricatura ideológica que nada tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Es un resumen muy negativo. Es un resumen muy lamentable que en estos momentos los violadores estén frotando las manos. Lo he dicho precisamente esta mañana en el entorno del XIX Congreso de Violencia contra la Mujer, que se celebra este jueves y viernes en el ADA, donde están también buscando posibles soluciones para educar más a la población, a los jóvenes especialmente, para intentar erradicar esa lacra, que es la violencia de género, la violencia especialmente de hombres contra mujeres, que se sufre en esta sociedad. Eso es lo que se está dando en el ADA. Y esas eran las palabras de Carlos Mazón. Lógicamente con una carga política también y con una crítica política. Nos preguntábamos aquí, hay muchos, es verdad que hay muchos casos en la comunidad valenciana. Yo me he sorprendido desde hace unos años que también elaboro crónicas judiciales y yendo a los juzgados, a la audiencia provincial, os puedo decir que casi el 50% de los casos que se juzgan en la audiencia provincial de Alicante tienen que ver con violaciones o con abusos sexuales. Y muchos a menores, muchísimos a menores, que a unos les estremece ver qué está pasando, en qué sociedad estamos viviendo. Bueno, pues nos hemos preguntado, y antes lo decía José Luis también, o por aquí Carlos, qué va a pasar con el marido, el ex marido de Mónica Oltra, qué es lo que va a pasar, tenemos que pensarlo. Le hemos preguntado también a Francisco Galeana sobre este asunto. A mi juicio, el ex marido de Mónica Oltra no podría haberse beneficiado por la ley del CSI, puesto que en su caso la agresión sexual, en aquel entonces abuso sexual, se cometió con una menor de 16 años, sin embargo no hubo acceso carnal y tampoco hubo violencia o intimidación. En este caso las penas permanecen idénticas. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos, porque si se le revisase, como tiene cinco años, este sí que sería uno de esos casos en los que rebajaría directamente a cuatro. Así que debería un año menos. ¿Alguna cosa que añadir a esto? ¿Os habéis quedado con ganas de...? A ver, yo creo que hay que tener cuidado con el tema de la justicia, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Mazón, es una cosa muy seria, y yo creo que no hay... A Podemos no quiere dejar violadores en libertad. Eso sería, lo voy a decir con todo el cariño, tenerles como personas inteligentes. ¿Vale? No, o sea, la verdad que tiene la señora Montero y el equipo que tiene detrás, es que son incompetentes. Entonces no tienen ni idea de lo que hacen. Y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho de los jueces. Yo creo que los jueces, y sé que me voy a meter en un jardín, creo que los jueces están siendo muy conformistas. Lo que tienen que hacer es salir a la calle y manifestarse, porque el gobierno lo que está haciendo es cargarse el código penal. Se van a cargar prácticamente el delito de sedición, se van a cargar prácticamente el de malversación, y se están cargando el delito de sedición. Y ahora les están diciendo qué es lo que tienen que decidir, ¿no? Y los ciudadanos creemos que los jueces están siendo manipulados a la torera. Y no tienen hordago de ejecución. Bueno, entonces, ellos tienen que ponerse sobre la mesa qué está pasando con el Poder Judicial, y vemos por qué son títiles dentro del sistema político. Y yo creo que, y apoyaría, que la justicia tiene que estar apartada de la política, porque en España estamos viendo muchos casos, los ciudadanos, que los vemos cada día, que son casos de injusticia, la justicia sin justicia. Entonces, nos gustaría que los jueces no se dejen manipular, se entienden desde afuera. Igual no es así, pero desde afuera se ve que son políticos manejados, jueces manejados por la política. Entonces, porque un caso no puede tirarse 10 años de encima de la mesa. La justicia lenta no es justicia. No, no es justicia. No, porque, mira, hablando de vivienda, de ocupas, se mete una culpa hace 4 años y lo quieres echar ahora. Échalo a los 2 días, no lo eches a los 4 años, que ya vive. A lo mejor ya tiene hijos y todo allí. Esto es igual. Vamos a meter el dedo en otra llaga, que son los presupuestos para Alicante. En este caso, la Generalitat Valenciana está queriendo enmendar el error o los presupuestos generales del Estado del gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Podemos, con la provincia de Alicante, donde las inversiones son pírricas. Escuchamos a Arcadi España. Haremos una pausa y ahora después volveremos. Pero vamos a adelantar esto. No se puede hacer un presupuesto a la Generalitat sin tener en cuenta los territorios, sin tener en cuenta la infrafinanciación que ha recibido la provincia de Alicante durante muchos años. Por eso, este año, para el 23, es la inversión más alta de la Generalitat en la provincia de Alicante, alcanzando el 40% de toda la inversión de la Generalitat y su sector público. Son tres elementos. Refuerzo del Estado del Bienestar, promoción de la ocupación y garantía del empleo y también reequilibrio territorial. No se vayan a la vuelta de una pausa. Hablamos de este asunto. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Este viernes 18 de noviembre hay una concentración en la Plaza de la Montañeta con partidos políticos, sindicatos, la patronal, empresarios y la sociedad civil para protestar por las bajas inversiones de los presupuestos generales del Estado con la provincia de Alicante y también, de paso, por la financiación autonómica. Son las dos reivindicaciones que van a estar ahí presentes. Han escuchado antes de irnos a la pausa al conseller de Hacienda, Arcadí España, diciendo que los presupuestos de la Generalitat van a tratar muy bien a la provincia de Alicante. Vamos a escucharlo otra vez y lo analizamos. No se puede hacer un presupuesto de la Generalitat sin tener en cuenta los territorios, sin tener en cuenta la infrafinanciación que ha recibido la provincia de Alicante durante muchos años. Por eso, este año, para el 23, es la inversión más alta de la Generalitat en la provincia de Alicante, alcanzando el 40% de toda la inversión de la Generalitat y su sector público. Son tres elementos. Refuerzo del estado de bienestar, promoción de la ocupación y garantía del empleo y también reequilibrio territorial. Ahora, si yo fuese de Valencia o de Castellón, diría, oiga, perdone, los presupuestos de la Generalitat son para la comunidad valenciana, no para Alicante. Claro, pero es un parche. Un parche de magnitudes. Quiere decir, al final, como no se hizo el trabajo, esto lo tratamos aquí en algún otro programa, cuando se tenía que hacer con los presupuestos generales, pues se intenta enmendar con... Bueno, a ver, es un parche, pero si se hace realidad también es beneficioso para Alicante, es ese darse cuenta de que has metido la pata, de que no has hecho lo que tenías que hacer y que ahora no puedes dejar tirado a una provincia porque dentro de poco va a haber elecciones y te pueden tocar las orejas. Ah, o sea, ¿por qué nos lo merezcamos? ¿O por qué tenemos una deuda histórica? Nos lo merecemos por el agravio que han tenido... O sea, que has dado la razón de por qué hay elecciones. Porque hay elecciones. Porque hay elecciones, el año 2023 y la deuda histórica que nos debe Valencia es brutal y esto no es nada con lo que debe Valencia, Alicante. O sea, y estamos en elecciones en un territorio que no lo tiene ganado la izquierda, pues intenta con este presupuesto a favor de los alicantinos, pues sumar algo de votos. ¿Verdad, Carlos? Yo, mira, como alicantino, aquí voy a ser muy claro. Voy a ser muy claro porque hay que serlo. Cada vez que escucho a líderes políticos hablar de la histórica, el histórico maltrato económico financiero a esta provincia, pero de todos los colores, ¿eh? Cada vez pienso más que a Valencia le tocó la lotería que Alicante formara parte de la Comunidad Valenciana. Total. ¿Le tocó la lotería? ¿Qué sería de Valencia, de la provincia de Valencia, con todo el amor que le tengo yo a Valencia y a los valencianos, pues es una tierra amarillosa y una gente fabulosa, pero ¿qué sería de la provincia de Valencia si la provincia de Alicante no formase parte de la Comunidad Valenciana? ¿Les va mejor a ellos que estemos nosotros en... Eso me recuerda a un eslogan... Si es que hay que ir a Valencia y verlo. Eso me recuerda a un eslogan no muy lejano de aquí que se... Creo que era lo de... ¿Cómo era? España nos roba, ¿no? Yo decía. Mira, yo creo que esto ha pasado siempre y va a pasar siempre. Habla con los de Lérida, de Lleida, a ver qué piensan de Barcelona. Pero es que Cataluña recibe más dinero... O piensa en España, por ejemplo... Cataluña recibe históricamente más dinero del gobierno de España que puede recibir otra comunidad. Lo he dicho, lo he dicho. Pero es que Alicante es la cuarta provincia en aportar impuestos a la caja central. Pero no estoy hablando de la realidad. Y somos la última en recibir. Claro, pero es que al final las capitalidades se llevan eso. Y eso pasa con las comunidades autónomas con respecto a Madrid. En las comunidades autónomas que son de una provincia... Pero eso no nos puede servir de consuelo, José Luis. No, no, no. Tenemos que seguir reivindicando y quejándonos. Mira, Lizardo viene de ahí del barrio Miguel Hernández donde les están prometiendo la rehabilitación de las viviendas yo no sé ya cuánto tiempo. 25 años. 25 años. 25 años. 25 años con rehabilitación. Ahora viene otro descalabro que ahora no es la fase 1, no está la fase 3. Ahora dicen que ahora cambian de fase. Porque no llegan en el dinero. Ahora dicen y ahora dicen les he pedido informe no me han pedido ningún informe. La fase 4 ya no existe. Están haciendo lavado de caro porque 2023 vienen elecciones y quieren sabrar el culo. Literalmente. Voy a poner un ejemplo que lo he sufrido hace poco y bien lo conocemos todos. Como bien sabéis yo he estado con la familia de Lucero pues cogimos el tram cargado de maletas hasta la estación de los Luceros y teníamos el Euromed hacia Barcelona. Tuvimos que hacer el recorrido cargado de maletas niños pequeños y adultos cargado de maletas andando hasta el Euromed hasta la estación de Renfe porque no tenemos todavía y no tenemos todavía la estación de Renfe la conexión Luceros Renfe. Y te cruzarías con mucha gente con maletas. Y el túnel está hecho. El túnel está hecho y ahora dice Compromís y el Partido Socialista que eso entra dentro de las 51 enmiendas que les ha aprobado el Gobierno de España como también la variante de Torrellano que tanto tiempo reclamándola a los vecinos. O sea que vamos a ver si es verdad, ¿no? Veremos que sí porque son muchas promesas muchas promesas pero son ocho años de legislatura. Estamos hablando de ocho años de legislatura. Es casualidad que en el año de elecciones en 2023 ahora diga que van a sacar adelante todas esas propuestas que dicen. Pero también han pasado los otros 20 años de gobierno de derechas y no han cumplido ninguna. Que sí, Lizardo pero que eso no es... Ese no es el matiz. Eso no es el adivio. Ha aprobado presupuestos. A ver, yo podría... Como los plenos. Hemos aprobado que en el barrio Miguel Hernández se arregle la fuente. Llevo ya ocho años En esos 20 años que estamos hablando yo podría decir que tenemos una maravillosa avenida de Edenia que si no fuese por esa mega construcción mega obra que se hizo que era impensable cuando se propuso si no fuera por esa gran obra Alicante estaría colapsada por todos los sitios. Pero tú has pasado a las 7 de la tarde por la avenida de Edenia. Paso mucho porque es la vía que me lleva a mi casa. Una hora tarde de llegar a mi casa de la avenida de Edenia cuando es las 7 de la tarde te ha dado una hora. La llegada del Tram con sus estaciones subterráneas son unas obras maravillosas maravillosas nadie puede poner en duda en su día la oposición que era la izquierda ponía en duda la vuelta del tranvía a la ciudad de Alicante. Por ahora nos falta ya veremos ya veremos qué pasa con ¿quieres decir algo Jorge? Sí, no, que a ver yo noto siempre pues mucha queja es decir creo que hay que ser objetivo ¿vale? Es decir yo siempre digo pues que para hacer oposición pero en todo hay que ser justo ¿vale? Y eso requiere pues que por ejemplo lo que ha dicho Arca de España a mí me parece bien yo creo que hay que alabar lo que ha dicho Chimo Puig yo no sé si es electoralista seguramente pero hay que ser justos hay que decir oye pues tampoco ¿Lo dirá tan claro y tan alto en Valencia o en Castellón? Oiga que este año nos vamos a dar menos porque nos vamos a dar el 40% a los alicantinos Habrá que ver a ver yo creo Lo tenéis que entender Claro habrá que ver lo que dicen pero sí que es verdad que para hacer oposición lo que tienes que hacer es decir oye pues mira aquí lo has hecho bien porque si no si te quejas de todo y eso es el gran problema que tiene la derecha que se queja de absolutamente de todo es decir yo he visto cosas Bueno más bien de quien está en la oposición siempre esto es un poco de quien está en la oposición Aludíamos al sentimiento alicantino o a ese agravio comparativo que tenemos y que siempre estamos mirando para Valencia desde Alicante nos lo dicen también muchos amigos alicantinos hemos salido a la calle para preguntar a la gente oiga usted ¿qué percepción tiene? ¿Nos trata la generalidad igual a los alicantinos que a los valencianos? Esto es lo que dice Pues un poquito peor un poquito peor ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Ah no lo sé pero vamos en general si la impresión es esa Por supuesto peor que Valencia ¿Por qué? Porque siempre hay más plazas y más sitios de trabajo en Valencia que aquí en Alicante y le dan todas las mejores cosas a los de Valencia que los de Alicante Muchísimo peor desde una manera histórica ya Principalmente el puerto por ejemplo todas las mercancías de calado grande pasan por Valencia y aquí se ha intentado arreglar el puerto de Alicante que es el puerto natural de Madrid y no se ha arreglado ¿No les ha interesado? No sé por qué cuando serían los costes mucho más beneficiosos para toda España Bueno la verdad es que yo soy de un pueblo de Valencia soy de paterna pero llevo muchos años viviendo en Alicante y siempre se ha oído un poco el centralismo a nivel de la comunidad valenciana beneficiando siempre a nivel de los presupuestos a Valencia Sí que parece ser que en los últimos años hay un reparto un poquito más equitativo pero bueno en principio como que se ve un centralismo sí Supongo que peor ¿no? porque al final la manera que tienen de repartir fondos y demás es en cuanto a lo que se genera y Alicante siempre se queda un poquito más atrás que el resto bueno sobre todo que Valencia claro que Castellón también están jodidos pero bueno no puedo decir jodidos yo creo que peor porque sí yo desde hace mucho tiempo pienso que el puerto no se tenía que haber ido de aquí se ha ido ahí a trabajar y aquí que nos dejan lo bonito entonces pues no estoy de acuerdo para mí sí Valencia 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 y Alicante un puerto industrial que es un puerto bonito se han llevado toda la economía del puerto y ahora qué bonito es el puerto qué bonito es el puerto pero voy a tomar un café y no tengo para tomar un café el modelo que han decidido para nosotros no es justo en ese sentido porque efectivamente desde hace ya muchísimos años el modelo que decidieron es que Valencia fuera la parte industrial y Alicante fuera la parte turística y Castellón qué porque yo recuerdo cuando éramos jóvenes que decíamos la comunidad valenciana es Alicante Valencia y Castellón qué porque tenla con ellos pobrecito pero también es verdad por ejemplo que estoy convencido que por algunas cosas que he visto en el terreno económico que también los lobbies económicos en Valencia también han actuado mucho más en el puerto el tema de y hasta aquí en Alicante y no creo que sea hasta aquí en Alicante porque sabéis que la concentración de este viernes está dirigida desde las centrales sindicales y empresariales de la comunidad valenciana es decir con dirigentes valencianos son los que van a estar aquí a lo de la plataforma pero el financiamiento justo claro yo creo que el peor enemigo que tiene Alicante en la provincia somos nosotros mismos porque digo esto hablamos de la industria esto lo dijo Manuel de Santes si Elche y Alicante se uniesen de una vez por todas seríamos una potencia industrial pero hay mucho ego mucho no es que Elche vamos a dejar de pelearnos vamos a unirnos pero es que me hace mucha gracia que atacamos a Valencia atacamos a Elche entonces ¿qué hacemos? si tuviésemos mejores conexiones a lo mejor sería la cosa mejor si Elche estuviese conectada bien con el aeropuerto bien con Alicante pero no se ataca a Valencia se ataca a los líderes que casualmente están en un palacio situado en Valencia los líderes políticos que desde allí son los que manejan todo Carlos no la propia Valencia entonces me hace gracia no solamente es el puerto el que va a sufrir este año inversiones de risa pírricas hay que decirlo así el aeropuerto del Alte hace poco en prensa salió que el aeropuerto de Valencia celebraba su mejor septiembre de la historia con 811.440 pasajeros que llegaron al aeropuerto de Manises cuando en ese mismo mes de septiembre el aeropuerto del Alte recibió 1.356.059 pero luego es el marketing que le dan la publicidad y en inversiones para este año el gobierno de España el triple de inversiones para el aeropuerto de Manises respecto al del Alte porque seguramente quedan llegados los pasajeros los pasajeros los viajantes los turistas eso es hacerse una trampa al solitario tú no puedes comparar el aeropuerto del Alte porque le gusta más entonces qué pasa que el aeropuerto que mejor funciona es el que más financiación tiene que tener en un año determinado o siempre pero tres veces más que el aeropuerto que mejor está funcionando en la comunidad valenciana vamos a ver yo defiendo la tesis general pero esa particularidad por ejemplo no la puedo defender porque no la conozco en el sentido de que el aeropuerto de Alicante es un aeropuerto nuevo que habrá recibido un montón de financiación de los últimos 10 años y a lo mejor el aeropuerto de Valencia que para desgracia de los valencianos es una cosa ínfima de estar por casa es de estar por casa pues a lo mejor necesita algún apáñico eso no lo sé pero claro tampoco sabemos si eso se puede atribuir a una discriminación o no pero mira tres meses más o es más una cuestión de ajuste el triple el triple de presupuesto pero sabemos las razones del porqué eso pasa siempre no explica las razones pero mira el otro día el otro día ya sabéis el Juan José Yes el puerto sí que es un ejemplo de discriminación constante y la alta velocidad el otro día el maltrato que recibe la provincia de Alicante con la alta velocidad claro pero en eso sí que hay razones de alguna manera para ver el histórico para ver el histórico están invitando al turista que se vaya a Valencia no están invitando eso no puede estar es que no lo van a conseguir el otro día no lo van a conseguir porque no tienen las condiciones afortunadamente la provincia de Alicante es la mejor terrestre efectivamente ahora que estábamos hablando del puerto el otro día desde Huepal Juan José Yes y la unión empresarial de Alicante destacaron que el gobierno de España destina 5,8 millones de euros al puerto de Alicante 29,5 al puerto de Castellón y 118,6 al puerto de Valencia o sea 113 millones más al puerto de Valencia que al puerto de Alicante es alucinante pero ¿quién operan en el puerto de Valencia? ¿quién es antes? ¿la gallina o el huevo? es decir porque en Valencia están los Maers y compañía y el señor ahora no recuerdo cómo se llama de tal y MSC no MSC crucero sino de contenedores y tal si los lobbies económicos están en Valencia están en Valencia ¿a quién le das el dinero? mi primer trabajo cuando salí de la mili en 1996 fue Amaro González Amaro González una familia alicantina pues la mayor empresa alicantina ¿y qué han hecho con Amaro? que ha podido haber congelados frigoríficos y demás y con su nave en el puerto de Alicante la cantidad de trabajo que daba esa familia pero a miles y miles de personas alicantinas al día descargando todas las mercancías que llegaban por el puerto y luego por carretera en el llano del Parcal ahí en Babel ¿con los políticos que llegan a Valencia? Carlos ¿con los políticos que llegan a Valencia? ¿qué defienden a Alicante? la posición ¿nos irá mejor si hay un alicantino en la Generalitat o no? es que los hay pero no lo defienden porque se han hecho valencianos claro porque se hacen valencianos llegan a Valencia ya los dos meses se olvidan de Alicante se hacen valencianos ahora hay que ponerles una cuerda un plástico dime JJ Zablanar llevo años sin verlo por Alicante el otro día estuvo el otro día después de 8 años bueno de vez en cuando viene a este problema si nuestros políticos la pregunta te la voy a hacer yo de otra manera si nuestros políticos si nuestros políticos si nuestros políticos alicantinos llegan a Valencia y no defienden a Alicante ¿qué quieres? ¿que lo van a defender un valenciano? es imposible Carlos o sea si la oposición no defiende a Alicante en esta hombre tienen la obligación de hacerlo como los diputados nacionales por Alicante tienen la obligación y esto lo estamos diciendo por activo y por pasiva de en el Congreso de los diputados defender los presupuestos de Alicante los del PP los del PSOE los de Compromís eso sería la realidad la inrealidad porque yo he visto políticos de primera línea que han cogido la maleta se han ido a Valencia o a Madrid y vienen a Alicante cuando son elecciones porque les interesa salir otra vez pero defensa alicantina no tenemos ninguna pero nosotros podemos manifestarnos y pedir como está pidiendo mucha gente pues el cambio a una nueva ley electoral y que haya listas abiertas es decir ahora mismo en España desgraciadamente no vivimos una democracia vivimos una partitocracia y lo que hacen es pues prácticamente no hay personas no hay diputados hay partidos y el partido tiene X escaños y Menganito César Sánchez diputado del Congreso pues se diluye en el partido y parece que César Sánchez en lugar de ser de Alicante pues es de Ávila ese es el gran problema que tenemos y tenemos que salir a la calle y tenemos que luchar por una nueva ley electoral luego están los afiliados de los partidos reivindicando que tal persona que tiene que defender los derechos del partido y de los alicantinos no los defiende pasa como la anciana cuando pasan de Benidorm dicen Valencia entonces el problema que tenemos los alicantinos es que cuando nos salimos de nuestra ciudad muchos o la gran mayoría se olvidan de ser alicantinos tú dices que tenemos que hacer un poco más de patria por supuesto es que tenemos que hacer patria porque ya lo está viendo Carlos la economía no tenemos economía en Alicante no estamos administrando por el tema del turismo y la gastronomía pues en los últimos minutos los quiero dedicar esta mañana ha tenido lugar en el palacio provincial de la diputación de Alicante el pleno sobre el estado de la provincia digamos el análisis de gestión del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en la provincia de Alicante y os quiero preguntar ¿qué valoración hacéis tenéis de la gestión de la diputación de Alicante? sabéis que anda ahí con una pugna con la Generalitat Valenciana para aguantar competencias para no ceder terreno en determinadas ¿deben ceder más competencias a la Generalitat? ¿no sería mejor si se gobierna desde allí o hace bien? yo creo que no tiene que ceder porque gracias a la diputación muchos municipios del interior no solo de la provincia de Alicante del resto de provincias de España si no fuesen por la diputación esos municipios desaparecerían desaparecerían gracias a la aportación que hacemos los de las ciudades a la caja de la diputación ese dinero sirve para para infraestructuras para colegios plazas carreteras y que esos pueblos de apenas 100 habitantes de mil de tres mil habitantes tengan esa imagen tan bonita que los de ciudad nos gusta ver cada vez que subimos a la montaña o a visitar esos municipios el otro día en un acto en Valencia de la Generalitat Valenciana que congregó ayuntamientos y diputaciones Carlos Mazón dijo que en esa foto no salía porque lo que querían era quitarle competencias y al hilo de lo que decía Lizardo tiene que fortalecerse más un gobierno provincial sí el problema es que Carlos Mazón se presenta a presidente de la Generalitat Valenciana y luego pues tendrá que dejarle cuerda luego al que se quede detrás claro tendrá como dice el problema él yo creo que la diputación hace un buen papel a mí me gusta mucho como trabaja la verdad creo que al revés la Generalitat Valenciana debería dar competencia a la diputación porque la diputación llega más tienen más funcionarios y a lo dicho nosotros trabajamos con la diputación también y tienes más recursos y es más accesible que la consellería porque la consellería es imposible llegar a ellos como decía Carlos la función principal de la diputación es ser el ayuntamiento de los ayuntamientos pequeños y gracias a ella pues efectivamente hay infraestructuras en los pueblos que después disfrutamos los demás y por supuesto de ellos que son los beneficiarios y una diputación lo que necesita principalmente son recursos en este sentido no acabo de entender esa pugna bueno sí la entiendo porque es un tema político y de pugna por el tema del fondo de cooperación municipal claro es decir que pues de alguna manera no de quien maneja digamos que claro que no quiera que no quiera aportar el fondo de la cuestión está en quien maneja y quien decide es que es por no aportar 13,5 millones dejar de recibir 70 yo creo que ahí hay una pugna un poco de gallito como yo soy aquí el líder me tengo que consolidar como líder porque claro después hay cosas de la diputación que están muy bien pero de alguna forma el fondo de cooperación invade competencias invade el terreno de la diputación eso es cierto pero también es verdad quita protagonismo a la diputación pero como la impacta entre otros y en diputaciones que son de distinto signo político pues ya no le viene bien bueno pero hay herramientas constitucionales en el caso de que haya pues una un conflicto de competencia es decir hay una herramienta constitucional que tú la puedes llevar al tribunal constitucional que es que si pues un organismo pues te está acaparando una competencia de hecho la diputación ya lo hizo con algunas competencias que estaba invadiendo en el plano turístico la chinelita valenciana y van ahí defendiendo sus feudos es verdad que el ayuntamiento de ayuntamientos especialmente de los pequeños ayuntamientos y ese era el matiz que Carlos Mazón ponía encima de la mesa vamos a priorizar a los municipios más pequeños y en esta lógica no entiendo perder 71 millones de financiación por no aportar 13,5 que no sé exactamente si se deben a un tema de no poder por lo mejor le damos la vuelta o por qué desde la chinelita valenciana no aceptan que sea voluntario como pide Carlos Mazón y que además se priorice a los pequeños municipios porque son de distinto signo político y vuelta a la cantinera de antes tenemos elecciones por lo que me cuentan un consequeño que entre que uno no quiere y otro no se deja querer además por lo que me cuentan en el lo poquito que he podido leer al respecto y lo poquito que ha trascendido porque mañana tenemos más noticias del pleno extraordinario de hoy para el tema del estado de la provincia parece ser que un porcentaje alto del tiempo lo han gastado en hablar de temas nacionales bueno y entre ellos y entre ellos yo por mi parte le diría a los políticos que por favor que tanta disputa el que paga al final es el ciudadano o sea todas estas irresponsabilidades de los políticos nos perjudica a nosotros entonces sí pero perdónate te he cortado no que vamos a ver nosotros también tenemos parte de responsabilidad en el sentido de que pues luego les votamos también es decir les votamos siempre a los mismos desgraciadamente o no salimos a la calle a lo mejor o no somos una sociedad tan crítica si hubiera hubiera una lista donde votáramos no a los partidos políticos eso es lo que decía Jorge antes listas abiertas y a las personas y que se ganen como en Estados Unidos a mí me tendría que explicar Jorge y seguro que lo hace cuando tengamos un rato lo de las listas abiertas porque yo tengo experiencia en listas abiertas en las municipales de municipios de menos de 120 censados y la experiencia no es nada democrática a ver no no para nada es un censo muy pequeño ojo con las listas abiertas en la mayoría de países son listas abiertas en Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos que son listas abiertas y me encanta que lo pongas a colación acaba de presentarse un señor otra vez a presidente Donald Trump al que van a quitarse de encima porque sus patrocinados políticos es decir los congresistas no han sacado el resultado que tenían que sacar entonces mucha lista abierta pero al final el congresista también es un patrocinador bueno pero las listas ni siquiera de un partido de una facción de un partido pero es verdad que las listas cerradas al final son servilistas es decir el que el que haga crítica no sale en la foto no sale en la foto como decía Alfonso Guerra efectivamente llegamos hasta aquí con el programa de hoy muchas gracias por haber estado con nosotros Jorge gracias gracias Carlos José R. Díaz muchas gracias gracias Lizardo Gabarde muchas gracias José Luis muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa aquí en 12TV gracias